Ay, Margarita, no sabes lo nerviosa que me pone la boda. ¿Y esas voces? Ay, yo conozco esas voces. Es que van a venir más de mil personas, vienen todos los duques del reino. ¿Tú crees que estoy a la altura de las circunstancias? Tranquila, amiga, todo va a salir hermoso. Tu boda va a ser la más nombrada en todos los siglos. Tú te lo mereces. Marilyn y yo éramos amigas en el pasado. Ay, Margarita, tú me ayudaste con mi vestido, con el vestido de las damas de honor, con las invitaciones reales. Yo solo quería y sigo queriendo que te veas como la princesa más hermosa de todos los tiempos. ¿En serio nos queríamos? No. Ay, no sé, no sé, no sé qué haría sin ti. Yo tampoco. Eres mi mejor amiga. Lo sé. Y nuestra amistad va a durar para toda la vida. Nada ni nadie nos va a separar. Buenas noches, Margarita. ¿Has visto a mi prometida? No. Pero aquí estoy yo. ¿Quién anda ahí? Le ordeno que salga inmediatamente. ¿Y usted quién es? Según lo que ella dice, es una viajera del tiempo y viene del futuro. Ah, ¿y es que todas las personas del futuro son así de horribles como usted? Margarita, no seas así. ¿No ves el parecido que tiene a mi prometida Diana? Es verdad, ahora que lo mencionas. Pero en una versión muchísimo más fea que tu prometida, claro. Ay, yo puedo ser muy fea y todo lo que tú quieras, pero no soy mala persona, ni tampoco le engaño a mi amiga. Lamentablemente, ella tiene razón. ¿Por qué me besaste, Margarita? No te lo pienso responder delante de... ella. Yo amo a Diana y voy a casarme con ella. Y nada podrá cambiar el destino. Pero yo te amo. Y yo te vi primero, Waldorf. Además, hay algo que todavía no sabes de tu prometida. Ella te engaña con uno de tus oficiales. ¿Cómo? Sí, con Mirko Vladimov. ¿Cómo puedes ser tan mentirosa, Marilyn? ¿Marilyn? Mi nombre es Margarita Extranjera. Marilyn. Estoy totalmente sorprendido. Creí que Diana y Margarita eran como hermanas, pero cuando se entere va a estar destruida. Y pensar que todo esto se va a repetir en un futuro. ¿Cómo ha visto? ¿Qué? No, nada, nada. Igual, Max, tranquilo que yo entiendo que tú no tuviste nada que ver. Fue Margarita la que se te lanzó a darte un beso. Mi nombre es Príncipe Waldorf, niña. Perdón, su majestad. Igual, como sea que te llames, tú eres mi amor. No sé qué voy a hacer. ¿Qué puedo hacer con Diana? Ay, tranquilo. Tranquilo que nada va a pasar. Tenías razón, mi fiel amiga. Te lo dije. Waldorf, me es infiel con esa intrusa. Tú me cambiaste por esta intrusa que conoces hace diez minutos. No, no, Diana, no estábamos haciendo nada. Mira, no puedes caer en su trampa, por favor. Tú te callas, forastera. Ladrona de novios. Mira, Margarita te quiere quitar a Max. Perdón, a Waldorf. Además, tiene envidia de todo lo que tú tienes. Eso es mentira. Margarita es mi amiga de toda la vida. Y ella no es su amiga. Nunca lo va a hacer, ni siquiera en las vidas futuras. Además, yo los vi. Ella se estaba besando con Waldorf. Es mentira. Te voy a matar. Te ordeno que te detengas. Suéltala ya. Además, me vas a decir que no te gusta Waldorf. Por supuesto que no. ¿Ah, no? Porque si tú te quedabas conmigo, estaba dispuesta a dejar a Diana. Porque tú eres más hermosa. Más sensual. ¿Tú? Sí, yo te amo, Margarita. Yo también te amo. No me importa nada en este momento. Puedo dejar todo por ti. Traitura. Daisy tenía razón. No, no, no. Esto solo fue una mala broma. Resígnate, perdiste. Nunca le ganarás al verdadero amor. Ni siquiera en las vidas futuras. ¿Ven? Me decepcionaste. No. Te amo, guardo. Y yo a ti, Diana. Voy a hablar con tus padres. ¿Por? Para pedirles tu mano. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video!